órale pues vamos a subir yo creo que ya están llegando para sacarse la foto de graduación ya ves que siempre se la sacan aquí órale vamos para arriba ¿cuántos escalones van Manolo? ¿ya los contaron? ya casi llegamos ya casi llegamos son poquitos la verdad si tienen buena condición física no les va a pesar tanto y llegamos cheque nada más que bonito ¿qué sería lo que restauraron tú? no sé se me durmió el brazo vean nada más la vista está bien bonito incendio forestal la verdad si vale la pena como dice Emanuelo que caminen un poco para acá arriba y cheque nada más la vista está increíble y ahorita vamos a ir corriendo hasta allá hasta arriba hasta el pípila a ver si es cierto que Emanuel llega a ver de este lado vamos a ver acá abajo allí quién sabe si todavía existiría el cine había un cine por allá arriba pero la verdad no sé si todavía exista entonces como ven amigos está bien bonito ahí va subiendo el funicular allá arriba es correcto y a ver si se alcanzan a ver las los cerros allá se ve el cerro y más hacia la derecha está el cerro de la bufa pero se ve muy muy bonito vamos a caminar por allá abajo manuelo vamos vamos